¿Qué tal? ¿Qué pedo, mis cachorros? ¿Cómo les va? Ay, no mames, eso ya lo hice el whatever. ¿Quién, güey? El bloggero de Whatever Tomorrow. Ah, no mames, ¿a poco hay otros pendejos que ya hacen estas huevadas? Claro, güey, no mames, actualízate. Ay, puta madre. Yo creo que me va a volver rico con esta pendejada. Bueno, en lo que busco, un saludo oficial para nuestro videoblog. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, mis herejes? Bueno, este blog ha sido creado especialmente para hablar sobre religiosos, políticos, policías, militares y todos los hijos de puta. Ay, relax, relax. Bueno, como les decía, este blog está creado para hablar sobre religión, política, policías, militares, famosos. ¿Por qué no? También deportistas. Y si tú tienes algún buler que te esté haciendo la pinche vida imposible, mándanos sus datos y nosotros nos encargaremos de hacerle la vida imposible. Ay, eso ya lo sabemos, güey. Sí, güey, pero da el pequeño detalle que nadie lo dice, bitch. Bueno. Bueno, esa es la razón por la que aquí vamos a estarnos viendo cada, cada... ¿Cada cuándo son los videos, güey? ¿Quién sabe, güey? Ah, ya me acordé, güey. Son cara que se me hincha la pinche gana, así que no me estén esperando. Bueno, les recuerdo que también la próxima semana vamos a estar transmitiendo desde el Zombicausto 2013, en el Parque de los Venados, aquí en el Distrito Federal. Fuck yeah. Bueno, también les pedimos que nos digan de qué quieren que hablemos la próxima semana. Policías, militares, religiosos, bullers, famosos, deportistas. Recuerda, aquí tú tienes la decisión. Bueno, también te recuerdo que nos puedes dar like aquí abajo en la manita amputada, o te puedes suscribir aquí abajito. Y si no te gustó, no te preocupes, yo te voy a dar like, y me voy a encargar de que hoy a la noche pases una linda velada con la morsa. Bueno, para despedirme chicos, les dejo un video en la descripción de los Pet Shop Boys, que se llama Flamboyan. Y recuerden, si los de abajo nos movemos, los de arriba se caen. Chao.